Ok, vamos a continuar con la serie que hemos iniciado La serie se titula Seguros en Cristo Esta es la tercera enseñanza que llevamos dentro de esta serie Y el tema de hoy se titula Lavados y Limpiados por Cristo Esta es la tercera enseñanza Y les voy a pedir que abran su Biblia en Tito capítulo 3 Tito capítulo 3, está después de 2 Timoteo Y vamos a estudiar y a seguir aprendiendo ¿Quieren seguir aprendiendo? Bien, eso suena bien Tito 3, versículo 4 y 5 Dice así Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador Su amor Para con los hombres nos salvó No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia, digan todos misericordia Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Mire que versículo tan difícil Está medio, porque son expresiones que no son muy comunes dentro de las enseñanzas en las iglesias Pero hoy vamos a estudiar este versículo ¿Qué le parece? Dice ahí en el versículo 5 que Porque el Señor nos salvó No por obras de justicia, es decir, no por obras buenas que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia, digan todos su misericordia Esta palabra misericordia que es un atributo de Dios La misericordia de Dios es eterna Su santidad es eterna, su bondad es eterna Porque es un Dios indestructible, incorruptible, incontaminable Y todo lo que nos da es igual Entonces su misericordia viene del griego ¿Qué? Dice ahí Eleos Que significa compasión divina Es muy distinta la misericordia de Dios a la misericordia de los hombres Porque déjeme darle una definición La misericordia de Dios es la manifestación externa y visible Porque vimos a su santo hijo Jesús que fue enviado Manifestación externa y visible de la compasión de Dios Hacia los que están en una situación insalvable Que no tienen de donde agarrarse Que no tienen remedio, que no saben que hacer Y que solo Dios puede escucharlos Solo Dios puede ayudarnos Solo Dios puede tenderlos la mano Esa es la misericordia de Dios Y dice que es eterna Y en esa manifestación visible de Dios Operó la gracia Fíjese Que es el favor inmerecido Y ese favor nos hizo un regalo Ahora si que nos hizo el favor ¿Verdad? Y ese regalo fue la salvación Fue algo inmerecido Que nosotros obtuvimos por medio de la fe Al creer Y cuando creímos el mensaje De lo que Jesús hizo En ese momento vino el arrepentimiento Que fue el cambio de mente Y de dirección respecto del pecado Y entramos en lo que la Biblia Menciona como la conversión Nos convertimos a Cristo Es decir Íbamos hacia El abismo Retornamos Y nos volvimos Hacia Dios Y es así como hoy Decimos que Estamos convertidos a Cristo Y es cuando se operó Vino a la realidad espiritual Lo que se conoce como Nuevo nacimiento Es decir Nacimos de nuevo Al ser engendrados De Dios Cuando puso en nosotros Su naturaleza Incorruptible ¿Estamos? Bien En el versículo 5 De Tito 3 Hay una frase Así difícil De entender Pero vamos a tratar De explicarla Fuimos salvos Por su misericordia Por el lavamiento Digan todos Lavamiento Noten algo Lavamiento De la regeneración Esta palabra Lavamiento Viene del griego ¿Qué? ¿No está ahí? ¿Todavía no? Viene del griego Viene del griego Lo hubo Que significa Literalmente Bañar Totalmente A una persona ¿Qué hizo el Señor? Es sumergir Antes se bañaba No había regaderas Entonces se metían ellos En un recipiente En una tina Vamos Y se bañaban Totalmente Y ese es el significado También del bautismo Sumergirse Totalmente Entonces ¿Qué hizo? El Señor Nos lavó Totalmente Nos sumergió Totalmente Bajo su sangre ¿Entienden? Ok Entonces Déjenme decirle algo Esta palabra Lavamiento Es una palabra Que se usaba Mucho En el antiguo Testamento Porque había Muchas Ceremonias Muchos Ritos De lavamientos ¿Qué significa esto? Ellos Cuando tocaban Una persona muerta Cuando tocaban Un animal muerto Cuando Había muchas situaciones Que dice Decía la ley Que se contaminaban Entonces ellos Debían de hacer Simbólicamente Lavado de manos De pies De cara Y se lavaban Nada más Y esto habla Simbolizando Lo que Posteriormente Sería En el antiguo Testamento Hacían estas Ceremonias De lavamiento Lo que sería En el nuevo Testamento En el cual Estamos Bajo ese Nuevo pacto Nosotros Simbolizaba Entonces El lavamiento Que hizo Cristo Jesús De nuestros Pecados Nos bañó Totalmente Y nos limpió Totalmente Pero Este lavamiento Se hizo A través Del mensaje Del evangelio Cuando creímos Entonces entró La palabra Y la palabra Misma nos limpió Déjame explicarle En Efesios 5 26 Deja una señal Allí en En Tito Y en Efesios 5 Versículo Versículo 26 Habla acerca De que Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Quien es la iglesia Los que han nacido De nuevo En cualquier parte Del mundo Para santificarla A la iglesia Habiéndola Fíjense esta expresión Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra Es decir La palabra El agua Simboliza En la Biblia La palabra De Dios Y la palabra De Dios Dice Que Cristo Jesús Murió Por nuestros Pecados Y al creer La palabra Lo que dice En la escritura Al creer Nosotros Es cuando Se opera Todo esto Que viene Por medio De la fe Bien Vamos a Juan capítulo 13 Lavamiento Estamos estudiando Esa palabra Que es Extraño Para algunos Los que están Estudiando La escuela Bíblica Va a ser Más Entendible Juan capítulo 13 Aquí es Un episodio Cuando Jesús Lava los pies De sus discípulos Pero vamos a ver Algunos detalles Aquí Juan 13 Versículo 4 Dice Se levantó De la cena Jesús Y se quitó Su manto Y tomando Una toalla Se la ciñó Puso Agua En un Lebrillo Agua Que simboliza El agua La palabra De Dios Yo quiero Que vayan Poniendo Atención Porque aquí Hay muchas Metáforas Alegorías Y simbolismos Aunque es un acto Literal Tiene mucho Significado Espiritual Ok Puso agua En un Lebrillo Y comenzó A lavar A lavar Los pies De los discípulos Esto es un acto Literal Con significado Espiritual Y a Enjugarlos Con la toalla Con que estaba Ceñido Entonces vino A Simón Pedro Y Pedro Le dijo Señor Tú me Lavas Los pies Respondió Jesús Y le dijo Lo que yo Hago Tú no Lo comprendes Ahora Más Más lo Lo entenderás Después Así hay Casos Tal vez Tú no Entiendas Algunas Cosas Ahora Pero las Entenderás Después No Comas Ansias Ni te Desesperes Versículo 8 Pedro le dijo No No Lavarás Los pies Jamás Jesús Le respondió Si no Te Lavaré No Tendrás Parte Conmigo Yo quiero Que noten Varias Veces Que estos textos Hablan De Lavar Si no Te Lavaré Lavar Los pies Si no Te Lavaron Tienes Parte Conmigo Lávame Todo Después Dice Él Y Déjeme Decirle Algo Mire Aquí En el Versículo 8 Esa Frase Si no Te Lavaré No Tendrás Parte Conmigo Esa Palabra Lavaré Viene Del Griego Nipto Que Significa En Primera Instancia Lavar También Significa Limpiar Pero Tiene Un Ingrediente Que Es Lavar Limpiar Las Manos Los Pies O La Cabeza Ahora Yo quiero Que pongan Atención Y pongan Sus ojos En el Versículo 9 Después Que Jesús Le Dice Si no Te Las Manos Y La Cabeza Yo quiero Que Ustedes Noten En el Griego Original Las Palabras Son Distintas Cuando Jesús Le Dice Si no Te Nipto Él Entendió Que Esa Palabra Significa Solamente Limpiar Lavar Las Manos Los Pies O La Cabeza Esto Era Algo Simbólico ¿Por qué? Porque Con los Pies Nuestros Pies Nos llevan A lugares Donde No Debemos De Estar Y Nos En 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 Nosotros Podemos Hacer Muchas Cosas Que Ensuciamos Nuestras Manos Nuestra Cabeza Que Tiene En Los Ojos Podemos Hacer Muchas Cosas Y Ensuciar Nuestros Ojos Nuestra Vista Nuestros Oídos Podemos Escuchar Muchas Cosas Que Ensucian Y Contaminan Nuestro Nuestra Alma Nuestro Nuestra Vida Entonces Le Dice Jesús Si no Te Si no Te Lavo Si no Te Limpio Lo que está sucio Dice no tienes parte conmigo Ahora vamos al versículo 10 13 10 Jesús le dijo el que está Lavado Y esa palabra es lo uo Que es lo uo Bañado totalmente Aquí hay un juego de palabras que en el idioma Nuestro no tiene mucho sentido Pero cuando estudiamos el original Cobra mucho sentido Escuchen el que está Lo uo bañado Limpio totalmente No necesita Sino nipto Por eso dice sino lavarse Los pies Porque los pies son los que mayormente Se ensucian no Pisamos el suelo y esto es algo Metafórico Hablando de que nosotros estamos En el mundo y en nuestro caminar En el mundo muchas veces nos ensuciamos Nos contaminamos Entonces dice El que está lo uo Lavado totalmente No merece No necesita Sino nipto Los pies Lavarse solamente los pies Pues todo Pues está todo limpio Ahora este todo limpio Es Vamos a leer toda la frase Pues está todo limpio Y vosotros Limpios estáis Y esa palabra limpios Es otra palabra distinta Es la palabra griega Cátaros Que significa Pureza total Significa Sin mancha Entonces Vamos a tomar este versículo Y vamos a leerlo Como se lee En el texto original Ahí va 10 El que está Totalmente bañado Ya Que está limpio No necesita Sino lavarse los pies Solamente una parte De su cuerpo Porque se ha ensuciado Se ha contaminado Con el pecado Pues está Todo limpio Si Está Cátaros Y vosotros Ya estás Estáis cátaros Totalmente Limpios ¿Entienden? Ahora Fíjense al final Del versículo 10 Pero no todos Ahí está Aunque no todos ¿A qué se refería? ¿A quién se refería? A Judas Judas Nunca Nació de nuevo Por eso Jesús dijo Todos ya están Totalmente limpios Pero no todos Hay uno Ese Caminó con Jesús Escuchó las enseñanzas De Jesús Pero nunca Se arrepintió Nunca Tuvo una conversión A Cristo Nunca Nació de nuevo Y así hay mucha gente Viene a las iglesias Oye en el Evangelio Comulgan con él En el sentido de No pues sí está bonito Pero nunca Se arrepienten Nunca Se convirtieron Por lo tanto Nunca Han nacido De nuevo Pero el que ha nacido De nuevo Está totalmente Limpio Totalmente Puro Porque no hay pecado Que la sangre Que la sangre de Cristo No pueda Quitar No pueda borrar No pueda limpiar No hay pecado Cualquier pecado Hay uno solo Que dice la Biblia Que es imperdonable La blasfemia Con el Espíritu Santo Pero escúcheme La blasfemia Contra el Espíritu Santo Los nacidos De nuevo Es imposible Que blasfemen Contra el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque su naturaleza Según 1 Juan 3 Del 6 al 8 No puede pecar Y menos Un pecado De ese calibre ¿Quiénes son Los que blasfeman Contra el Espíritu Santo? Los que no son Nacidos de nuevo Y esos son Los que Habiendo oído Habiendo escuchado Son iluminados Pero no se convierten Y al no convertirse Blasfeman Y esos ya No tienen remedio Pero un nacido De nuevo Como tú Es imposible Que cometas El pecado De la blasfemia Al Espíritu Santo Porque nadie Puede llamar A Jesús Señor Si no es por El Espíritu Santo Dice la Biblia Entonces Nuestro hombre interior Tú puedes Tener un asunto Como el de Pedro Que lo negó A Jesús Pero fue un arranque De sus emociones Por el temor Por la duda Por lo que tú quieras Pero fue De su mente Que se desestabilizó ¿Entienden? Fue de su mente Que se contaminó Al decir No Me van a avergonzar Me va a pasar esto Me va a pasar lo otro Tú andabas con Jesús No Yo no lo conozco Aunque Jesús Le había dicho Mira Satanás te va a zarandear Como a trigo Pero no te preocupes Yo he rogado Que tu fe no falte Esta es La explicación Que se da Cuando tú conoces A un cristiano O a una persona Que aparentemente Caminó con Dios Pero algo pasó Y se alejó de Dios Y luego tú dices Pero que le pasó Si se veía Tan consagrado A Dios Hay dos respuestas Solamente A un caso así Número uno O no era nacido De nuevo Y volvió a su vómito O Es nacido de nuevo Pero anda En desobediencia Con Dios Y ese que es nacido De nuevo Escúchenme bien Tarde o temprano Volverá Al seno del padre Como el hijo pródigo Nunca dejó de ser Su hijo ¿Se fijan? Entonces Vamos a retomar aquí En Juan 15 3 Estamos hablando Del lavamiento Juan 15 Versículo Número 3 Vamos a abundar Un poquito más Juan 15 3 Dice Jesús Escuchen Ya vosotros Estáis limpios Cátaros Puros Sin mancha Si Nacidos de nuevo Con la naturaleza Inmortal Incontaminable Incorruptible E inaccesible No se marchita Por eso es que decimos Que en Jesús Estamos Seguros Por eso el tema Se llama Seguros en Cristo ¿Qué es lo que Nos da la seguridad En Cristo? De que al haber sido Engendrados de Dios Somos nuevas Criaturas Limpiados Con la sangre De Cristo Totalmente Hechos Una nueva Creación Por mano De Dios Pero aquí hay un Sin embargo A veces Nos ensuciamos ¿No es cierto? En nuestro caminar Con Dios En nuestro caminar En el mundo A veces Nos ensuciamos Las manos Los ojos Los oídos Los pies Algunas partes De nuestro cuerpo De nuestro ser Nuestra alma Nuestra conciencia La ensuciamos Tu nueva naturaleza Es intocable Porque esa es Indestructible Y esa está Dentro de ti Pero Fíjate una cosa Muy importante A veces Nosotros Nos ensuciamos ¿Qué tenemos Que hacer? Cuando Ahora que estamos Totalmente limpios Cuando nos ensuciamos ¿Qué tenemos Que hacer? Les pregunto ¿Lavarnos Totalmente? No Porque Ese lavamiento Ese bañarnos Limpiarnos Totalmente Eso fue lo que Nos hizo nacer De nuevo Por eso dice Por el lavamiento Del agua Por la palabra Por el lavamiento De la regeneración Y vamos a ver Más adelante Como regeneración Es lo mismo Que nacer de nuevo Y renacer Entonces Si alguien contestara Pues si Nos ensuciamos Pero ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos totalmente No Porque sería Como decir Bueno Entonces Pequé Y me morí Me arrepentí Y volví a nacer De nuevo Oye Pues cuantas veces Se nacen de nuevo Cuantas veces Escuchen bien Jesús dijo Lo nacido De la carne ¿Qué? Carne Es cuantas veces Naciste Físicamente Una No existe Es imposible Que tú Vuelvas a nacer Físicamente Físicamente Otra vez Del vientre De tu madre Y menos Si tu madre Tiene 150 años Es muy No sé Es imposible No existe eso Vamos Tampoco existe Lo otro Así como es Irreversible El volver a nacer Físicamente Es irreversible Es decir No tiene vuelta El nacer de nuevo Naces de nuevo Y naces de nuevo Ya una sola vez Cuantas veces Cristo murió En la cruz del calvario Una vez Para siempre Cuantas veces Naces Cuantas veces Recibes la vida eterna Una sola vez Y ya Están comprendiendo Entonces Hay un detalle Fíjense Vamos a Hebreos capítulo 10 Que quiero que leamos Hebreos 10 En el versículo Número 19 Hebreos 10 19 Déjeme Déjeme darle Una Así como un paréntesis Miren Yo sé Yo entiendo Que con estos temas Que estoy dando Ya va el tercero A ustedes Les han Brincado Algunas cosas De pronto Ay entonces Esto Que onda con esto Ay que cosa con esto Entonces Que significa esto Mire Este es el Tercer tema Como de 15 Que voy a dar Entonces No se adelante Téngalo por seguro Pero mire Le aseguro así En Cristo Le aseguro Que sus dudas Van a ser Totalmente Despejadas Y más Para aquellos Que no nacieron En esta congregación Que vienen De otro lado Donde se expusieron A una enseñanza Que tal vez Le faltaba Algunos Ingredientes Entonces Llegaron Ya de alguna Manera Con algunos Conceptos En su Entendimiento Y luego Escuchan algo Como esto Y dicen Ay y entonces Porque esto Y entonces Porque el otro Y entonces Que significa acá Y entonces Yo le pido Una cosa Paciencia Apenas va el tercero Pero mire Usted se va a dar cuenta Como Dios Le va A aclarar Todas las dudas Que yo sé Que algunos Ya tienen Oye Entonces Esto Entonces Que onda Con esto Y ahí están Paciencia Me va a tener Paciencia Apenas voy En el tercero Lo que estoy Poniendo ahorita Es el argumento Teológico Inquebrantable Irrefutable De que la salvación De lo que Dios Nos dio Es totalmente Eterno Ya no muere Más No desaparece Como su misericordia Es eterna Porque Dios Es eterno Así la salvación Que hemos recibido Entienden Entonces Yo sé que hay Unos versículos Allí que ustedes Van a decir Ay pero acá Dice esto Paciencia De acuerdo Bien Hebreos 10 Versículo 19 Hebreos 10 19 Vamos a ver Que dice ahí Hebreos 10 19 Dice así Así que hermanos Hermanos Aquí la palabra Que se traduce hermanos Es una palabra griega Que significa Del mismo padre Hijos de un mismo Padre Que tenemos Los mismos genes Y somos Engendrados De un mismo padre ¿Quién es nuestro padre? Dios Entonces por eso dice Que son Por eso le está hablando A los hermanos Yo quiero que noten Que esto que vamos a leer No es para los que No han nacido de nuevo Sino para los que ya Nacieron de nuevo Ok Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Esta es otra Expresión Extraña Para los nuevos Para otros que Teniendo tiempo No estudian Suficiente Las escrituras Y han oído Del lugar Santísimo Pero no lo saben Definir No saben Ni lo que es Vamos a darles Una breve Explicación Otros ya Por supuesto Que lo saben Pero para estar Todos uniformemente Con el mismo Conocimiento ¿Qué significa Esto que dice Aquí? Que Que teníamos Libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre De Cristo Acuérdense Que en el Antiguo Testamento El tabernáculo Estaba Formado por El atrio El lugar Santo Y el lugar Santísimo En el atrio Había ahí Un lavaco Donde el sacerdote Se lavaba Había otras Cosas Otros utensilios En el lugar Santo Y el lugar Santo Y el lugar Santísimo Estaba separado Por una Cortina Bastante Gruesa Y Dentro de ese Lugar Santísimo Solamente El Sumo Sacerdote Entraba Una vez Al año Previamente Había hecho Sacrificio De animales Y rociaba Simbólicamente La sangre Que cubría Los pecados Si Y En ese Lugar Santísimo Estaba el Arca del Pacto Que simbolizaba La presencia De Dios Era la misma Presencia De Dios Entonces Cuando el Sacerdote Entraba Al lugar Santísimo No entraba Sucio Tenía que Lavarse En el Lavacro Si Pero fíjense Hay un Dato muy Importante En Éxodo Habla De que Aarón Su hermano Moisés Bañaba Aarón Aarón Era el Sumo Sacerdote Pero Moisés Lo bañaba Totalmente Y habla De lo que Cristo hizo En nosotros Porque Lo bañaba Y quien Nos bañó Él Nos bañó A nosotros Con su sangre Nos limpió Totalmente Y cuando Entraba Al lugar Santo Hacía el Sacrificio En el Atrio Y rociaba La sangre Aarón El Sumo Sacerdote Cuando él Terminaba Se lavaba Las manos Porque las Manos Y ya no Se bañaba Simbolizando Que a veces Nos ensuciamos Las manos Entonces Todo esto Tiene Un sentido Pero Obviamente Que se necesita Un previo Estudio Por eso Yo les estoy Haciendo breve Y Un tema Aparte Si ustedes Pueden Venir a la Escuela Bíblica Vénganse Inscríbanse No pueden Decir Aquí no hay Enseñanza Y todo es Gratuita Entonces Hay clases Que hablan De todo esto De una manera Muy sistemática Volvamos al Versículo 19 Así que Hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre De Cristo Por el Camino Nuevo ¿Por qué Dice Camino Nuevo? ¿Cuál era el camino Antiguo? El sacrificio De animales Y el camino Nuevo Fue el sacrificio Y la sangre De Cristo Por el camino Nuevo Y vivo Que el Cristo Nos abrió A través Del velo Estas son frases Difíciles de entender Para algunos Se las voy a explicar Ese camino Nuevo Nos fue abierto A través del velo Esto es De su carne ¿Se acuerdan Cuando Jesús Está muriendo En la cruz Y dice Consumado Es Dice que Entonces El velo Del templo Se rasgó Se rasgó De arriba Hacia abajo Y no de abajo Hacia arriba ¿Por qué? ¿Qué significa Que se rasgó De arriba Hacia abajo? Porque eso Era lo que Separaba La presencia De Dios Del pueblo Y se rasgó De arriba Hacia abajo Porque la salvación Viene de Dios Porque el amor Todo lo eterno De Dios Viene de arriba Porque de abajo Era imposible Que se rasgara De abajo Hacia arriba Porque si fuera De abajo Hacia arriba Sería por obras Y es pura basura Nadie se puede Ganar la salvación Por obras Está establecido En la Biblia Por eso El velo Del templo Simbolizaba La carne De Cristo Aquí lo dice Cuando el murió Fue desgarrado Y se desgarró El velo Del templo Que estaba Allí En Jerusalén Pero espiritualmente El sacrificio De Cristo Nos quitó Ese velo Que nos separaba De la mismísima Presencia De Dios Por eso Dicen El versículo 21 Y teniendo Un gran Sacerdote Sobre La casa De Dios Porque el Sacerdote Era el que Estaba Entre Dios Y el pueblo Y ahora Tenemos nosotros Un sumo Sacerdote Que es Quien Jesucristo Muy bien Ahora Fíjense El versículo 22 Acerquémonos Con corazón Sincero Acerquémonos Sin miedo Sin temor Porque ya Estáis Limpios Acerquémonos Acerquémonos Sin hipocresía Acerquémonos Con corazón Sincero Escuchen En plena Certidumbre En plena Seguridad De fe Que es fe Creer Pero para A fin de entrar Y estar en la Mismísima Presencia de Dios Tienes que estar Limpio Totalmente Dios Escucha De alguna Manera A los que no son Nacidos de nuevo Que claman a Él Pero eso es otro punto Pero nosotros Podemos entrar Hasta la mismísima Presencia de Dios Cara a cara Y es así Como tú dices Yo Hablé con el Señor El Señor Me dijo Y los no nacidos De nuevo No entienden esto Ellos dicen ¿A poco tú Hablas con Dios? Y tú le dices Si yo hablo con Dios No Solo el Papa Habla con Dios Y tú le dices No Yo también hablo con Dios Y tú que te crees Que dices Que hablas con Dios Porque soy Hijo de Dios Porque he creído He sido limpiado Y el velo del templo Que nos separaba De la presencia De Dios Se rasgó Simbólicamente En el cuerpo De Cristo Y por su sangre Yo puedo entrar Confiadamente Al trono ¿Al trono de qué? De la gracia Del favor inmerecido ¿Por qué? Porque Dios ve La sangre de Cristo En tu vida Que te ha cubierto Totalmente Entonces dice En el versículo 22 Para terminar Aquí viene otra vez Fíjense Purificados los corazones De mala conciencia Te traiciona tu conciencia Te remuerde la conciencia Algo pasó Que la ensuciaste Pero no tienes que bañarte Todo Simplemente limpiarte La mala conciencia Ahorita vamos a hablar Un poco más de esto Y lavados Los cuerpos Con agua pura ¿Qué simboliza el agua? La palabra de Dios Ahora dice Y lavados los cuerpos Con agua pura Como le está hablando En plural A todos Cuerpos Se puede Interpretar De que Vuelvan a bañarse No, no significa Vuelvan a bañarse Todos completamente No Porque la palabra Que aparece allí Cuerpos Es la parte Del cuerpo De cada quien Que haya ensuciado Unos pudieron Haberse ensuciado Los ojos Viendo Viendo pornografía Cosas que no convienen Otros pudieron haber Ensuciado sus pies El haber estado En un lugar Que no correspondía Otros tal vez Se ensuciaron sus manos Haciendo alguna Seña obscena Otros ensuciaron Su boca Por eso dice Y lavados los cuerpos Con agua pura La palabra de Dios ¿Están comprendiendo? ¿Sí o no? Para mí es muy importante Saber si lo están Entendiendo o no Pero bueno Sigamos adelante Dice en el Vamos a ver Otro texto Miren Segunda de Corintios 7 1 Segunda de Corintios 7 1 Ok Nosotros ahora Dicen Apocalipsis Apocalipsis Segunda de Corintios Capítulo 7 Versículo 1 Este versículo Ya lo estudiamos Hace ocho días Pero vamos a mencionarlo De nuevo Hago una pregunta Nosotros ya estamos limpios Nosotros ya estamos limpios Pero a veces nos ensuciamos Y Tenemos que bañarnos todos No Vamos a ver Segunda de Corintios 7 1 Así que hermanos Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos Nipto De toda contaminación De carne Acuérdense Que lo que dijo Pablo Que el mal estaba ¿En dónde? En sus miembros ¿Sí? Y de espíritu Aquí espíritu Significa El alma racional Donde tienes tus razonamientos Donde tienes tus designios Morales O inmorales Y a veces ensuciamos La mente Con malos pensamientos ¿No es cierto? Con malas Malas Este Concepciones De las cosas En fin Entonces dice Limpiémonos Limpiémonos Pero esta es la palabra Nipto Limpiémonos Esa parte Que nos ensuciamos Dice Perfeccionando Esta palabra Perfeccionando Es Haciendo crecer Madurar ¿Qué? En vosotros La santidad ¿Qué es la santidad? La santidad Es Dice la Biblia Que Dios es santo Acuérdense Que la Biblia De todos los atributos De Dios La santidad Es la única Que dice Tres veces santo Santo, santo, santo ¿Por qué no dice Misericordioso Misericordioso Misericordioso? ¿Por qué no dice La Biblia Bueno, bueno, bueno Es el Señor? ¿Pero por qué Si dice Santo, santo, santo Porque Dios Es tan alejado Del pecado Y de la maldad Él Él no tiene Sombra de variación En eso Él es tan puro Nos falta Entendimiento Para comprender Pero al nivel Que vayamos Creciendo Ese es el nivel Que vamos a ir Desarrollando De santidad Cada uno En lo personal Por eso Es muy importante Que nosotros Entendamos Estas cosas Porque Dice Perfeccionando La santidad Cada día Te tienes que ir Apartando Más y más De Dios Perdón O del Dios De este mundo Dije con minúscula Del Dios De este mundo Apartando Más y más Y más Del pecado Y acercándote Más y más Y más A la santidad De Dios Me estoy Explicando Es decir Que si tú eres Nacido de nuevo Definitivamente No puede ser El mismo De hace 10 años O de ayer Vamos Porque tu nueva Naturaleza Te lleva A la búsqueda De Dios Pero hay cristianos Que nacen de nuevos Y pasan 20 años Y se quedaron Niños espirituales ¿Por qué? Porque se dejan Arrastrar Por lo que Los miembros Su mente Los arrastra Y no se dejan Guiar por el espíritu Nuevo Por esa nueva criatura Que está dentro De ustedes Que es donde Tiene la influencia El espíritu De Dios Ok Sigo adelante Vamos a Hebreos 9 Versículo 13 Hebreos 9 Versículo 13 Vamos a leer Un poco Antes Para tomar Un poco Del contexto Hebreos 9 11 Vamos desde El 11 Dice así Pero estando Ya presente Cristo Sumo sacerdote De los bienes Venideros Por el Más amplio Y más Perfecto Tabernáculo No hecho De manos Es decir No de esta Creación Y no por Sangre de machos Cabríos Ni de becerros Como en el antiguo pacto Sino por su propia sangre Sino por su propia sangre Está hablando de Jesús Entró Jesús Una vez para siempre En el lugar santísimo En el lugar santísimo Habiendo obtenido Para nosotros Que Eterna Redención Eterna Esa palabra Ya la estudiaremos A profundidad Más adelante Pero nada más Piensen en esto Eterna Redención Que redención Pago por el rescate Se acuerdan Eterna Salvación Ya no muere Ya no muere Así como Cristo Ya no muere De muerte natural Por los pecados De nadie O mejor dicho De muerte en sacrificio Por los pecados De nadie Así es el que Es nacido de nuevo Ya no muere Y yo sé que Algunos estarán Diciendo Hay unos textos Ahí sí Pero los vamos a aclarar Está bien fácil Ayer una persona Me dijo Oiga pastor Bueno él venía Visitando la iglesia Y él no ha escuchado Los mensajes previos Dijo No usted dijo esto Pero aquí dice esto Le digo Mira es bien fácil Que tú lo entiendas Lee lo que viene antes Vamos a leer Todo el contexto Lee lo Y empezó a leerlo Y dice Ay de veras Le digo ¿Ves? Porque estamos Acostumbrados A sacar textos Del contexto Y hay hoy Actualmente hay una herramienta Muy útil La cual está al alcance De todos Que es Que podemos llegar A los textos originales En el hebreo Y en el griego Ya el que no quiere Aprender ya de plano De plano De plano Y si no tienes Argumentos Para discutir O poner en tela De duda Algo Mejor ni lo hagas Mejor estudia Como los de Berea Que Pablo llegó Y les empezó a predicar La salvación Y todo Y dijeron A ver Pablo Espérate Dice que escudriñaban Cada día Las escrituras Para ver Si esas cosas Eran así Y decían ¿Qué dijo Pablo? Pues que era por fe Y no por obras A ver A ver Y se agarraban Estudiando Y decían Ay si es cierto A ver Y luego Iban otra vez Con Pablo Y decía otra cosa Y ellos decían A ver A ver A ver Vamos A ver Si es cierto Hay un caso De un hombre Llamado Apolos En el libro De los hechos Dice la Biblia Que era un varón Poderoso En las escrituras Y Priscila y Aquila Que eran un matrimonio Le dijeron Oye tú Sabes del Espíritu Santo No ¿Cuál Espíritu Santo? Ni siquiera oído Sabido que hay Espíritu Santo Ah Dice entonces Ven para acá Dice que lo Lo reconvinieron aparte Y le explicaron Más Correctamente El camino Del Evangelio Lo cual Habla De que Tú y yo No sabemos todo ¿Cierto? Y de que debemos Estar abierto No a cualquier cosa Esta tiene que tener Un sustento Contundente En las escrituras Para poder Recibirla Pero hay que estudiarla Y eso es lo que Estamos haciendo ahora Muy bien Seguimos adelante Hebreos 9 Versículo Estoy leyendo En el ¿En cuál vamos? Eterna redención Versículo 13 Porque si la sangre De los toros Y de los machos Cabríos Y las cenizas De la becerra Rociadas A los inmundos Es decir A los que se contaminaban Santifican Para la purificación De la Carne Fíjense Desde el Antiguo Testamento Estaba esto ¿Qué es lo que se Contamina? ¿Tu nueva naturaleza O tu carne? Ahí está Versículo 14 ¿Cuánto más La sangre De Cristo O sea Podrá Limpiarnos El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha A Dios Escuchen Limpiará Vuestras Conciencias De obras Muertas Para que sirváis Al Dios Vivo Y aquí está Otra vez Otra frase Difícil De entender Limpiará Vuestras Conciencias De obras Muertas ¿Qué son Las obras Muertas? Las obras Muertas Es todo aquello Bueno y malo Pero fue más malo Definitivamente Que tú hiciste Que tú y yo hicimos Antes de nacer De nuevo Cuando nacemos De nuevo Naces Viene Nace esa nueva Criatura Empieza a crecer Pero escúchenme Bien Muchas veces Tú vas a estar Orando O como en una Reunión En una reunión Como esta Y Estamos adorando Al Señor Y de repente Tú levantas Tus manos Y empiezas A adorar A Dios Y de pronto Te viene Una voz Ahí Que te dice Ay no seas Hipócrita ¿A poco Ya se te olvidó Lo que le hiciste A tu abuelita? ¿No le pusiste Un clavo? Allí Entonces tú dices Estás así No pues si Ya se te olvidó Lo que le hiciste A tu mamá Ya se te olvidó Que te comías Las El piloncillo De tu abuelita Digo estoy diciendo Todo lo que yo hice Un día me agarró Bastonazos Mi abuelita Porque era Maldoso Entonces Estás allí O Estás en tu casa Quieres orar Empiezas a leer la Biblia Empiezas a orar Y de pronto Ay si Ya se te olvidó Lo que hiciste Con aquella mujer Ay a poco A poco no te gustó A poco esto A poco lo otro Y tú empiezas A bajar las manos Dice no Si No merezco Nada Soy No 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 Si No yo Escúchame bien Hermano Dios nos hizo De tal manera Aquí en nuestra Cabeza Puso algo Que se llama Memoria Escúchame bien Hay una Diferencia En el hecho De que Cristo Borró Tus pecados Y ya No se acordará Más de ellos Dice Dice que Ciertamente Olvidaré Todos sus pecados Pero esa palabra Olvidar No significa Que se va De la memoria Sino significa Que ya no te los Echará en cara Que ya no te los Va a sacar Como nosotros Le hacemos Uno de los errores Que Hemos cometido Cuando enseñamos Acerca del perdón Es decir Mira Dios perdonó Tus pecados Y olvidó Tus pecados Eso es una verdad Pero luego decimos Algo que no es bíblico Decimos Así es que tú Tienes que Perdonar Y olvidar Y la gente Se vuelve un lío Acá Porque dice No es que No puedo Es que nunca Lo vas a olvidar Yo si me acuerdo Cuando me comía El piloncillo De mi abuelita Si me acuerdo Cuando una vez Agarré un aguacate Bueno ya cállense Mejor Digo ya Me callo Ya porque Cuando hice Mis maldades Pero Escuchen bien Yo sé Que todo eso Ya fue perdonado Y si yo No lo recibo Por fe Ese perdón Mi conciencia Va a estar ahí Si Entonces Que hago Limpio Con la sangre De Cristo Esa conciencia Que quedó De obras De obras Muertas Entonces Yo puedo Recordar Lo peor Pero como Alguien por ahí Dijo sabiamente Cuando el diablo Te recuerde Tu pasado Tú Recuérdale Su futuro Está buena esa Porque Satanás Es el que Siempre está Acusándonos Ah ya se te olvidó Que esto Ya se te olvidó Siempre está Acusando 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 Cuando dice La Biblia Que en Cristo Jesús Ya no hay Condenación Ya no hay Condenación ¿Por qué? Porque ya Fueron limpiados Todos nuestros Pecados Y ya no Hay Condenación Nuestros Pecados Ya han sido Crucificados Juntamente Con Cristo Y al creer Recibimos La salvación Están Poniendo En una balanza Todo esto Porque quiero Que tengan El equilibrio Necesario Entonces Fíjense Estamos En Obras Muertas Limpiar La conciencia De obras Muertas Hermanos Muchos De ustedes Se Se torturan A sí mismos Y no pueden Ser libres Por una Simple Sencilla Razón Ignoran Este punto Siempre Se están Condenando Como aquel Hombre Que Ay como Lloraba Como decía Como decía Como su Conciencia Le remordía Él Había sido Un hombre Malo Había abandonado A sus Doce hijos Los había maltratado Los golpeaba La esposa La mandó Al hospital Varias veces Era un hombre Malo Mujeriego Borracho Parrandero Y jugador Y le iba A las chivas De pilón Era malo El hombre Pero un día Nació de nuevo Un día Se arrepintió De todo Y sus pecados Fueron perdonados Pero su conciencia Hermanos Lo traía De un ala Y siempre Yo un día Me acerqué A él Y yo dije Este llora Por la presencia De Dios ¿Verdad? Y entonces Pero yo le veía Le veía su rostro Y había como Como su Su rostro Estaba como Fruncido Así Como sufriendo Vamos Entonces un día Yo me acerqué Con él Le dije ¿Por qué? Se vio que usted Sufre mucho Y ya me contó Toda la historia Yo le dije No, pero sus pecados Ya son perdonados Ya deje toda esa Condenación Es que Es que me siento Tan mal Y así era No, yo no logré Convencerlo De que él ya no tenía Ninguna deuda Con Dios Pero su conciencia Lo acusaba Y que hay que hacer Creer que nuestros Pecados son Limpiados Borrados ya Y nuestra Conciencia a la vez Es limpiada Y ya hermanos Creer Para entrar En ese reposo De Dios Fíjense Cuando Cuando Jesús Dijo Yo he venido Para que tengan Vida Y vida En abundancia En el español No tiene mucho sentido Pero en el idioma Original Si Yo he venido Para que tengan Vida Y él utilizó La palabra Griega Zoe Con Z Y Zoe Significa Vida La misma clase De vida Que Dios tiene Como es la misma Clase de vida Que Dios tiene Inmortal Incorruptible Eterna Porque Dios No muere Cristo No murió En su divinidad Murió Como hombre En la carne Para matar En la carne Nuestros pecados De la carne Y de De nuestro Vieja naturaleza Entonces Cristo Jesús Hizo todo eso Para nosotros Pero Muchos Yo no logré Convencerlo Y era un tormento Continuo Y no entraron En el reposo Entonces cuando Jesús dice He venido Para que tengan Vida Y vida En abundancia Esa es otra frase Diferente Vida En abundancia Es diferente A vida Eterna La misma clase De vida Ya la vida En abundancia Habla De una vida Yo ya les he explicado Muchos Lo interpretan Una vida Abundante Carros Casas Viajes Y de esas cosas Y no Habla de eso La biblia Habla de riqueza Espiritual Que es paz Gozo Fe Certidumbre Todos los frutos Del Espíritu de Dios ¿Quiénes son Los que habiendo Permanecido La promesa De entrar en su reposo No entraron Porque no creyeron No creyeron Lo que Dios Les estaba diciendo Escúchame bien Tú puedes ser Nacido de nuevo Ser una nueva criatura Pero no creer Que puedes tener Limpia conciencia Y paz Y vas a ser un cristiano Que no vive Una vida abundante Que no entra En el reposo De Dios Que cuando viene Un problema Una aflicción Siempre estarás Que ya no sabes Que hacer Y no estás En el reposo De Dios Esa es la vida Abundante ¿Entendieron? Santiago capítulo 4 Vámonos sobre El desenlace Del mensaje Santiago 4 Versículo 8 Yo quiero Hacer notar Lo siguiente Esta epístola De Santiago No fue No es una epístola No es una carta Evangelística No fue escrita Para los no nacidos De nuevo Fue escrita Para los nacidos De nuevo ¿Estamos? Porque acuérdense Que habla de la fe Sin obras Y todo eso Bien Santiago 4 8 Ahí debe de aparecer En la pantalla Dice así Acercaos A Dios Y Él se acercará A vosotros Y luego dice Pecadores ¿A quién le está hablando? A los nacidos De nuevo ¿Por qué les dice Pecadores? Escuchen bien No pecadores En el sentido De practicar El pecado Porque les está hablando A todos los creyentes Unos pecan De una manera Otros de otra Otros pecamos De otra Y Santiago Toma esta palabra De una manera global Pero escuchen La misma frase Que viene a continuación Te confirma Que son partes Según Los pies Las manos O la cabeza Porque ya estamos limpios ¿Qué dice? Pecadores Limpiad ¿Qué? Las manos ¿Por qué no dice? Y aquí limpiad es Ni callo Ni callo es O me callo Ni callo Si es ni callo Ok No me callo Hasta que se acabe Bueno Entonces Fíjense Retomamos El punto aquí Con una pregunta ¿Por qué los cristianos Que hemos nacido De nuevo Solo nos lavamos Las manos Cuando nos contaminamos Cuando nos ensuciamos O los pies O la conciencia O nuestras vestiduras ¿Se acuerdan? ¿Por qué solo Los vestidos Que son externos? Todo esto Tiene un simbolismo Y un significado Porque ya estamos Limpios Nuestra nueva naturaleza No se contamina No se corrompe Pero si nuestra carne Y nuestro espíritu Ahora vayamos rápido A Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 5 Primera de Juan 1 Vamos a leer ¿Qué dice ahí? Dice así Este es el mensaje Que hemos oído De él Antes de seguir Pregunto ¿Es una carta Evangelística Para los no nacidos De nuevo? ¿Para quién es la carta? Para los nacidos De Dios ¿Por qué? Porque fíjate En el versículo Capítulo 3 Versículo 1 Dice mirad Cuál amor nos ha dado El Padre Para que seamos Llamados hijos de Dios Ahora somos ¿Qué? Hijos de Dios Engendrados Ok vamos a 1.5 Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay Ningunas Tinieblas En él Ahora ¿Qué hace la tiniebla? Las tinieblas ¿Qué hacen? No te dejan ver Con claridad Ves Tiene la vista Corta No puedes ver Mucho Un avión No puede aterrizar Cuando hay neblina Ni despegar Porque no hay Suficiente visibilidad Esas Esas Las tinieblas La neblina ¿Qué más dice? Versículo 6 Si decimos Que tenemos Comunión con él Y andamos En vista corta En tinieblas Escuchen bien Cuando nos ensuciamos Las manos La boca Los ojos Los oídos Los pies Etcétera Lo que sucede Es que cortamos La comunión Con Dios Tu salvación Ahí está intacta Pero tú cortas La comunión Con Dios Y es como si andas En medio De las tinieblas De la niebla No alcanzas a ver No Tu mente No es clara Porque no hay comunión No hay dirección Así como el hijo Pródigo Que se fue Y andaba en tinieblas Pero no dejaba De ser hijo De aquel padre Sigo adelante Si decimos Que tenemos comunión Con él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos En luz Andar en luz Significa andar Limpios Todos los días Fíjate Como él está En luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su hijo Nos nipto Que es nipto Nos limpia De todo pecado En tus manos De tus ojos De tus pies De lo que haya sido De tu boca De tus oídos Que más dice Versículo 8 Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Por ejemplo Si tú tratas mal A tu esposa Y el Espíritu Santo Ese Siempre va a redarguir Y tú dices No, no, no Yo no le hice No te engañes La trataste mal Entonces si tú dices Que no tienes pecado Te engañas a ti mismo Y la verdad No está en ti O sea No caminas En la luz En la luz del evangelio En la obediencia De Dios Versículo 9 Fíjate el contraste Si confesamos Nuestros pecados Cuáles Escúchame bien Puesto que ya somos Nuevas criaturas Nacidas de nuevo Ya no es El arrepentimiento Para vida Nueva ¿Entienden? Porque eso ya estamos Limpios Si no es el confesar Que me ensucié Reconocer que dije Una mala palabra Reconocer que pensé mal Reconocer que tuve Una reacción mala Si confesamos Nuestros pecados Escuchen Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Borrar Nuestros pecados Escuchen Y limpiarnos De toda maldad ¿Dónde está la maldad? Dijo Pablo En mis miembros Hay algunos Que tenían sus ojos Tan habituados A la pornografía Que nacen de nuevo Y todavía se les van Los ojos así Y van y compran La película fea Y la revista fea Y están ahí La abro La veo o no Y están luchando ahí La abro Y de repente Le ponen play Y están ahí Y ya están viendo ahí Y luego Están Y luego ya se termina Le apagan Fíjense Esa es una maldad A la cual te acostumbraste Pero que hace la sangre de Cristo Nos va limpiando De toda contaminación de carne Y de mente No sé si me estoy explicando Hermanos Si Esto es muy importante Que ustedes Lo reciban Para su Desarrollo Y madurez Y crecimiento Para entonces Yo poderles dar No solo Lechita Del evangelio Sino el alimento Sólido Para que ustedes Sigan creciendo En el evangelio A mí me da mucho gusto Ver a muchos de ustedes Cómo han crecido Y eso me da mucho gusto Porque digo Cómo han crecido Este hermano Tiene un entendimiento Es más El otro día Les decía Me encontré Un muchacho De 21 años Que llevaba así De libros Mira Iba Yo le dije ¿Qué llevas ahí? Y así Mira Su carita se le iluminó Mire pastor Todos los libros Que compré Concordancias de hebreo De griego La historia De tertuliano De Juan Calvino De Lutero Una de libros Y comentarios Exegéticos De la Biblia Un montón de libros Oye ¿Cuánto te gastaste aquí? No, no importa Dice Yo quiero estudiar Un chavito De 21 años Ahora Tú ves su vida Y dices Este muchacho Va a hacer algo Con Dios Dios va a usar Al que ha crecido Al niño Le dice Niño Venga Echa para acá Y te va a agarrar No te va a soltar Porque andas ahí Dando lata Pero al maduro Ya le encarga ¿Entienden? Y Dios quiere Que ustedes maduren Que todos maduremos Entonces En el versículo 9 Para finalizar Limpiarnos De toda maldad Nos va limpiando Hermanos ¿Se han fijado Que hay manchas En la ropa Que a la primera lavada No se quitó? Pero luego Viene la segunda lavada Y está menos Y luego la tercera lavada Y está menos ¿Se han fijado en eso? Bueno yo no lavo Lavo a mi esposa Pero a veces Me mancho Y le digo Ay mira quedó la manchita Ah dice A la siguiente lavada Se le quita Porque ella es una experta En lavar Y ya sabe Y ya después Me pongo la camisa Y veo Ya no está la mancha Requirió de varias lavadas Eso es lo que significa Y la sangre de Jesucristo Nos limpia De toda maldad Escuchen Los pecados Esos fueron perdonados Pero la maldad La tendencia A hacer lo malo Allí quedó hermanos Están comprendiendo Quedó allí Y esa es la que nos arrastra Y la que nos lleva Hacia cosas Que no nos convienen Porque nos contaminan Pero si confesamos Él nos va limpiando Nos va limpiando Nos va limpiando De toda maldad ¿No le dan gracias a Dios? Déjeme terminar Volviendo al capítulo 3 De Tito Dicen que es el santo Más chiquito ¿Será cierto? Santito Ya ve los niños Como son Bueno vamos a leer Santito 3 Versículo 5 Fíjense como cobra Ya significado el texto Nos lavó Nos salvó Perdón No por las obras de justicia Buenas obras que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su compasión Su misericordia Por el lavamiento Pero luego viene otra palabra Difícil De la regeneración Digan todos regeneración Esto viene Del griego Palingenesia Dos palabras Palin De nuevo Genesia Nacimiento Genes Si Es decir Escúcheme bien Aquí viene una nota importante Escúcheme bien No Ya vamos a terminar Pero escúcheme Nadie se vaya Por favor Es muy importante esto Ya hablamos acerca Del nuevo nacimiento Del renacer Que dijo Pablo Pedro en 1.3 Estamos viendo La regeneración Estas tres palabras Son sinónimas Las tres Significan lo mismo Que hemos nacido De nuevo Pero Escúcheme Pero Cada palabra Nacer de nuevo Renacer Y regeneración Tiene Aspectos diferentes Que lo distinguen Cada expresión Cada palabra Por ejemplo Cuando decimos Nacer de nuevo Estamos hablando De que hemos sido Engendrados de lo alto De Dios Siempre que decimos Nací de nuevo Estamos diciendo Fui engendrado Del padre Cuando nosotros Decimos He renacido He vuelto a nacer Pero aquí Es engendrado Otra vez Porque engendrado Otra vez Porque ya fui una vez En lo físico Y en lo espiritual Fui Vuelto A ser Engendrado Entonces Decimos Renací Vuelto a engendrar Engendrado Otra vez Y cuando decimos Regeneración Hablamos de Nacer de nuevo Pero ahí viene Otro aspecto Por el lavamiento Del agua La limpieza Que hizo De nuestros pecados Que es la palabra De Dios Al creerla Que dice Que limpio mis pecados Y yo lo creo Mis pecados son lavados Y soy limpio Y cuando me ensucio Solamente me lavo Las manos Solamente me lavo Los pies Si Como cuando tú Te bañas Sales Del baño Te peinas Te arreglas Todo así Bien Bien Bonito Que sales de allí Y De pronto Escuchas la campana Del camión De la basura Y vas A tirar la basura Y recoges Unas Bolsas Que están ahí Y vas Y la tiras Y luego llegas Y te bañas todo No, nada más Te lavas las manos O Te terminas de bañar Y andas allí Descalza Y de pronto Pisas la gelatina Que te ido tu niño Te vuelves a bañar No, simplemente Te lavas Te limpias Es lo mismo Hermanos Con la sangre De Cristo Entonces Reitero El nuevo nacimiento El ser engendrado Desde lo alto Está en contraste Con la muerte Eterna Nacer de nuevo Eterna muerte Es decir Ya Es la antítesis Si Se murió el hombre Pecador Y ahora Y ahora nace Una nueva criatura Es la antítesis La antítesis Es lo contrario Por ejemplo ¿Cuál es el antítesis De bueno? Malo El antítesis De Dios El diablo El antítesis De infierno Cielo Entonces cuando decimos Yo soy una nueva criatura Estoy diciendo Que yo ya no Vivo En la vida antigua Es en contraste Con la muerte espiritual Ahora vivo Vivo una vida eterna Desde el momento En que fui concebido Por Dios Cuando yo digo He renacido He sido Engendrado otra vez Estoy reiterando Por mis padres ya Y ahora por Dios Y cuando digo Que estoy siendo Regenerado Nacido de nuevo Porque Dios Me limpió Y me lavó Y me purificó De todos mis pecados Me ensucio Pero le pido perdón Con todo mi corazón Con sinceridad Y Él me va a limpiar Me perdona Y me va limpiando Más y más y más De mi maldad Y finalmente Dice En el lavamiento De la regeneración Y Versículos 3.5 De Tito Y por la renovación En el Espíritu Santo Renovación Del griego ¿Qué? Anakainosis Que significa Mente renovada Renovación De la mente Y por la renovación De mi mente Por obra del Espíritu Santo Déjeme darle Una definición De esto Es un ajuste Que el Espíritu Santo Hace en nuestra mente En nuestros pensamientos Para alinearlos A la mente Y al pensamiento De Dios Es como una cámara Es como una cámara A ver Hace el enfoque ese Que me hiciste en la mañana Que se distorsiona Que no enfoca bien Así que está borroso ¿Ya estoy borroso allí? ¿Todavía no? A ver Hazme borroso Ya estoy borroso allí No se ve bien Está distorsionado No la quites todavía Fíjate Nosotros nacemos de nuevo Pero ahora necesitamos Renovar la mente Porque tenemos muchas distorsiones No vemos claro Todavía no sabemos Muchas cosas Que son buenas Que son malas Necesitas renovar tu mente Que son tus pensamientos Y ajustarlos Verle ajustando Ingeniero de cámaras Verle ajustando mi imagen Para poder ver con claridad ¿Cómo voy? Ya mejorando Ya ¿Ajustó qué? El lente ¿Me expliqué? Ajustó el lente Enfocó Y ya se ve con claridad Eso es exactamente Lo que hace el Señor Ahí va Naces de nuevo Pero todavía Con los dientitos Así que De ardilla pecadora Entonces El Señor te ve Que estás todo distorsionado Y dice No mira Yo te voy a formar Para que te parezcas A mi hijo Entonces Él saca las llaves Stilson Saca el desarmador La pinza La Todas las herramientas Y tú estás todo distorsionado ¿No? ¿Sí? Entonces te dice A ver, a ver Con que tú Pensabas Que todas las religiones Llevan a Dios Pues sí, ¿no? Pues fíjate que no Mira Ahí te va Y te empieza a ajustar No, no, mira No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Por el cual Podamos ser salvos Y te ajusta Entonces Entonces No, no, nada más Cristo Así es que tú Pensabas que El adulterio Pues es algo que Pues tú podías Porque tienes lana Pues déjame Ajustarte la mente Ese no es el pensamiento De Dios No sé si me expliqué Eso es lo que significa La renovación De la mente ¿Quién es el que hace Ese proceso? El Espíritu Santo Pero tú tienes Que cooperar El Espíritu Santo No te va a agarrar Y te va a torcer Un brazo Y te va No, 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 no Es ahí Donde entra La humildad Del cristiano Necesito Señor Cambiar mi mentalidad Mi mentalidad Es de cocodrilo Hambriento ¿Cómo es un cocodrilo Hambriento? Se traga lo que sea Entonces Muchos Muchos Personas Y aún cristianos Se comen lo que sea Cualquier vaso Y no saben distinguir Entre lo bueno y lo malo Lo que le conviene Y lo que no les conviene Entonces necesitamos Una renovación Termino con el último texto Que vamos a ver Romanos 12, 2 Romanos 12 Versículo 2 ¿Cuántos necesitan Un ajuste? Uy nada más dos Han de estar muy ajustados ¿Verdad? Romanos 12 Versículo 2 Dice No os conforméis A este siglo ¿Qué significa esa frase? No se conformen A la manera de vivir De la gente De este mundo No sean como los Que no han nacido De nuevo Si no dice ¿Qué? Transformaos Metamorfosis En el griego Transformaos Sufren 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 esa transformación ¿De qué? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Por medio de la renovación Anacainosis Del ajuste Que el Espíritu Santo Hace en tu mente En tus pensamientos Por medio de la renovación Por medio de la renovación De vuestro entendimiento ¿Ven? ¿Para qué es necesaria Esa renovación? Casi para nada Miren Para que comprobéis Para que sepáis Para que no te sigas Tropezando Cada rato Para que te alejes Más y más Del pecado Perfecciones La santidad En el temor De Dios Para que comprobéis Cuál sea Escuchen La buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Cuando tú logras Llegar a este punto Has dado un paso En tu vida cristiana Fundamental Estás listo Para grandes cosas En Dios Mientras Coopera con el Señor Déjame terminar Haciendo una paráfresis De todo lo que aprendimos Pongan atención Simplemente Lo voy a leer Dice así Es como una Recapitulación De todas las definiciones Escuchen bien La compasión De Dios Hacia nosotros Su misericordia Se manifestó Dándonos a Jesús Se manifestó Por gracia Inmerecidamente Nos dio un regalo Precioso La salvación Esta salvación Que Él nos dio En su misericordia Y en su gracia Es indestructible Y por la fe Es que nosotros Hemos Hemos obtenido Esta salvación Porque nos hemos Arrepentido Nos hemos Convertido A Cristo Y hemos Nacido De nuevo Hemos Hemos nacido De Dios Y Él nos Ha lavado Totalmente Nos limpió Totalmente Estamos sin Mancha Justificados Delante de Él Por la palabra Que hemos creído Pero también Ahora Entendemos Que estamos En este mundo Y que si nos Ensuciamos Solo necesitamos Limpiarnos Y lavarnos En la palabra Y en la sangre De Cristo Ahora Somos nuevas Criaturas Renacidos Regenerados Y estamos En el proceso De renovación De nuestra Mente Con la ayuda Del Espíritu Santo Para poder Tener así Entonces La mente De Cristo Estoy siendo Ajustado Y alineado En mis Pensamientos Para comprobar Cuál es La buena Voluntad De Dios Agradable Y perfecta A los nacidos De Dios Les pregunto ¿Cuántos quieren Hacer la buena Voluntad De Dios Agradable Y perfecta? Todos Lavados Y limpiados Por Cristo Déjame No se mueva Nadie Por favor Vamos a llevar A la práctica Esto Si tú eres Nacido De nuevo Ya estás Limpio Pero posiblemente Te has Ensuciado Tus ojos Tus oídos Tu boca Tus manos Tus pies Que tenemos Que hacer Limpiarnos Ahora yo les pregunto Todos los días Mínimo Te lavas Dos o tres veces Las manos ¿No es cierto? ¿Por qué? Te bañas una sola vez Pero te lavas las manos Porque te ensuciaste Te lavas la cara Varias veces Te limpias solamente Cuando te ensucias Cuando te ensucias Estás comiendo Te limpias Algunos Se han ensuciado Sus ojos Sus manos Yo no sé Pero es momento En que nos limpiemos Con la sangre de Cristo Ahora yo Yo les pregunto Si diario Nos lavamos las manos No deberíamos De limpiarnos Y de lavarnos Todos los días De nuestras Contaminaciones ¿Verdad que sí? Eso es algo Que todos los días Debemos hacer Porque el Señor Va a venir Por una iglesia Limpia Ya Los regenerados Los renacidos Los nacidos De nuevo Y sin mancha ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que Él está tratando Con nosotros ¿Cuántos reconocen Que se han ensuciado? Pónganse de pie Ahora vamos A Limpiarnos Ay hermano Estaba muy sucia La iglesia Wow Que sucia Estaba la iglesia Pero bueno Es como esto Miren Tú te das cuenta Que te lavas Que está sucio De tus manos Y que vacías Te lavas Te lavas Y aquí es donde Algunos No han entendido Porque se confunden Y dicen Pero yo no he podido Vencer ese pecado Yo te hago una pregunta Si tú eres nacido De nuevo Estás tan arraigado En eso Pero a medida Que tú confiesas Y te limpias Con la sangre de Cristo ¿Qué va haciendo el Señor? Te va limpiando De toda maldad Les pregunto ¿Cuántos de ustedes Han dejado Pecados Que en otras Que en tiempo pasado Ya siendo nacidos De nuevo Como que estaban ahí Cada rato Levanten su mano Hay muchos ¿Si? Hay muchas cosas Que de pronto Ni cuenta nos damos Y ya dejamos de hacerlas Porque llegó Porque llegó la limpieza Total De la maldad Que está en nuestros miembros Porque la nueva criatura Esa está Pura totalmente Esa imagen de Dios ¿Quieren limpiarse? Levantan sus manos A Dios Este es un acto De fe Fíjate Este es un acto De fe Algunos Viven en En condenación Por lo que vivieron En el pasado Por lo que hicieron En el pasado Pero escúchenme Hermanos Repito Si tú eres Nacido de nuevo Ya déjalo Tú estás limpio Pero si tu conciencia Te acusa La sangre de Cristo ¿Qué hace? Te limpiará También De esos recuerdos Limpiará tu conciencia Significa que va a enfocar El pensamiento Distorsionado Que tienes Acerca de ese asunto Con lo que la Biblia dice Dice Ya no hay pues Condenación Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Entra en el reposo De Dios Podemos entrar Con libertad Al lugar santísimo Pero tenemos que Limpiarnos Como el sacerdote Lavaba sus manos Solamente Ahora confiesa Tu Tu mancha Tu Tu pecado Confiésasela al Señor Y por fe Por fe Tu recibes El perdón De ese pecado Y la sangre De Jesucristo En este momento Por la fe Te limpia De toda maldad Recíbanlo Esta es la provisión De Jesucristo Como sumo sacerdote A favor A favor de nosotros Hermanos Por eso dice Que Que nos acerquemos Confiadamente Al trono De la gracia En plena Certidumbre De fe Sabiendo Que somos hijos De Dios Se acuerdan Del hijo pródigo Cuando regresó Y dijo Padre Pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno Se sentía mal Pero que hizo El padre Fiesta Fiesta Porque Se había ido Su voluntad Se lo llevó Su voluntad Lo trajo Y fue recibido Como lo que era Era hijo Del padre Tú eres hijo De Dios Amén Siete veces Cae el justo Y Dios Lo levanta ¿Por qué? Porque su naturaleza De Dios Renacida No permite Que te quedes tirado Recibe El perdón De tus pecados Amén De tu conciencia Tú eres libre Entra en el reposo De Dios Recuéstate Totalmente En la confianza Dios es plenamente Confiable Para ayudarte Y no dejarte ahí Amén Reciban La limpieza De la maldad En el nombre De Jesucristo Créanlo En el nombre De Jesús Amén Denle gracias A Dios Gracias Señor Que Dios los bendiga Gracias por ver el video